Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. El día de hoy vamos a tratar un tema que es muy importante. De hecho, el tema que vamos a tratar esta vez es en lo que está basada toda la medicina en la actualidad. Y esta es la comunicación celular, o sea, cómo una célula puede comunicarse con otra célula. Y esto es tan importante que todas las intervenciones farmacológicas y prácticamente todas las patologías existentes están dadas por una falla en esta comunicación que existe entre unas células y otras. Es por esto que es muy importante este tema. Sin embargo, también debo mencionar que es un tema complicado. Hay una gran cantidad de estudios, por lo cual hay una gran cantidad de información. Y voy a tratar de mencionar muchas de las cosas, aunque es imposible mencionar todo lo que existe acerca de comunicación celular en una sola clase. Y espero que les guste y ya saben, cualquier duda que tengan, no duden en hacernosla llegar a través de los comentarios del video o cualquier otra cosa. La comunicación celular, entonces, es un proceso altamente importante y muy, muy complicado. No me voy a meter en todos los detalles que tiene la comunicación celular, porque sería todo un curso en el que me podría tardar aquí. Solo voy a dar los aspectos básicos y los aspectos generales. Toda la comunicación, igual que la comunicación entre los seres humanos, consiste en que un emisor va a crear un mensaje. Este mensaje se va a codificar y se va a enviar para que llegue a un receptor. Y el que lo recibe tiene que decodificar este mensaje para interpretar lo mismo que quería decir el mensaje, el que enviaba el mensaje y que actúe de manera acorde. De manera que, en el caso de las células, vamos a tener una célula que va a enviar un mensaje en respuesta a algún estímulo. Este mensaje va a estar codificado, va a tener que recibirlo una célula, activar un receptor, y va a tener que ser decodificado por esta célula. Esto es muy similar al lenguaje humano, en el sentido de que lo que más importa no es necesariamente el mensaje, sino el receptor y la decodificación que hace el que recibe ese mensaje. Por ejemplo, esto de aquí, un once, puede significar, a su vez, once, o, si lo decimos en inglés, once, una vez, una sola vez. De manera que, si lo codificamos en español, el mensaje es uno, el número once, pero si lo codificamos en inglés, el mensaje es otro, una vez. Entonces, depende cómo lo estemos codificando. En el cuerpo va a ser exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos el mensaje adrenalina, esto va a poder ser un mensaje de actívate, que le dice la célula, o iníbete, deja de trabajar, dependiendo de cómo lo codifiquemos. El corazón lo va a codificar como actívate y el intestino como deja de funcionar. Y entonces vamos a tener cuatro tipos principales de comunicación. Vamos a tener la comunicación autócrina, la parácrina, la endócrina y la exócrina. No me voy a meter tan a fondo en cada uno de ellos, simplemente mencionaré. Antes que nada voy a mencionar a la comunicación exócrina, porque no está tan metida en este asunto. La comunicación exócrina es cuando un ser vivo emite una señal y modifica la conducta de otro ser vivo. El ejemplo clásico de comunicación exócrina son las famosas feromonas. Por ejemplo, muchos mamíferos producen estas sustancias químicas que liberan al aire y cuando lo huelen, especialmente los machos, el mensaje es la hembra que está en celo y está lista para reproducirse, el macho percibe este estímulo y activa su conducta sexual. En los seres humanos sabemos que no existen feromonas, o no se han demostrado todavía, pero se ha determinado, por ejemplo, que algunas cosas de la saliva, especialmente del complejo mayor de histocompatibilidad, que lo mencionamos en la clase de enamoramiento, esto puede modificar la conducta de la otra persona, aumentando el deseo por esa persona que estamos besando, o disminuyéndolo. Otro tipo de comunicación exócrina, aunque es un poquito hacer trampa, sería, por ejemplo, el lenguaje. Yo emito una serie de patrones vocales, los cuales llegan a otra persona, y dependiendo del idioma que hable, los va a poder codificar o no, y actuar de manera acorde. Y no me voy a meter más en la comunicación exócrina, luego haremos una clase específica de lenguaje. Veamos entonces los otros tipos de comunicación. La comunicación autócrina es cuando una célula emite un mensaje y activa a la misma célula que emitió el mensaje. Ahorita vamos a ver ejemplos más claros, pero este sistema es para que la célula que está lanzando el mensaje active o inhiba su propia actividad. Es como hablar con uno mismo. Hablamos con uno mismo para modificar nuestras propias conductas. La comunicación parácrina es cuando una célula libera un mensaje y este mensaje estimula a una célula que está pegadita, una célula contigua. Solamente funciona de una célula a otra que estén pegadas. Eso es muy importante. Como cuando platicamos con un amigo. Y la comunicación endocrina es cuando un grupo específico de células libera el mensaje a la sangre. Este viaja a través de la sangre y va a estimular a otras células del cuerpo. Y esto es importante mencionar. Solo va a poder estimular a las células del cuerpo que tengan el receptor adecuado para este estímulo. Es como lo que decíamos del idioma. Si esta célula puede responder porque tiene el receptor, lo va a hacer. Pero estas células de acá, la molécula puede salir, pero esta célula no va a responder porque no tiene el receptor. Esto sería un poco como si... Pues como este tipo de clases en YouTube. Yo las subo a internet, viajan por todo el internet y la gente que tiene computadora e internet las puede ver. La gente que no lo tiene, pues no las puede ver. En ejemplos más específicos de la fisiología, quedamos que la comunicación autocrina es cuando una célula se manda un mensaje a sí mismo. El ejemplo clásico es, por ejemplo, en las neuronas. Yo tengo mi primera neurona, libera un mensaje que podría ser un neurotransmisor como la noradrenalina. Y la propia célula tiene un receptor para esta noradrenalina, el alfa-2, que es inhibitorio. ¿Para qué nos sirve esto? Es ya liberé el neurotransmisor, le aviso a la propia célula. Oye, ya liberé el neurotransmisor, ahora apágate. De manera que es una retroalimentación negativa. Este ejemplo ya lo vimos en la clase de adrenalina. Entonces, esto es típico de muchas de las células. Una vez que hacen lo que tienen que hacer, liberan lo que tengan que liberar, tienen autorreceptores que inhiben su función. Para que no generemos una excitación o una actividad exagerada de las demás células de alrededor. Esto es comunicación autocrina. Otro ejemplo claro de la comunicación autocrina es cuando nosotros tenemos la sinapsis inmune. O sea, necesitamos activar a una célula del sistema inmune. Esta célula del sistema inmune, por ejemplo, este es un linfocito T, de repente detecta a una molécula bacteriana y dice, yo reconozco a esa molécula, yo puedo destruir a esa bacteria. Y entonces secreta una sustancia llamada interleucina 2 del grupo de las citocinas. Y esta interleucina 2 directamente estimula a la célula que la secretó. Y la respuesta de la célula que la secretó, entonces va a ser algo llamado expansión clonal. O sea, va a empezar a replicarse como loca para generar una gran cantidad de sustancias que van a destruir a la infección bacteriana. De hecho, este efecto de tantas mitosis es lo que hace que los ganglios que nosotros tenemos en el cuello empiecen a crecer y empiezan a doler cuando tenemos una infección, que estamos haciendo expansión clonal y ya tenemos muchas, muchas células. Por otro lado, la comunicación paracrina es la comunicación que vamos a tener entre células que están pegaditas, ya lo habíamos dicho. Y de esta es un poquito más complicado, vamos a tener muchos ejemplos. Además de los ejemplos de la sinapsis que ya vimos en las diapositivas anteriores, una neurona que está pegada a la otra y le libera un neurotransmisor, es un tipo de comunicación paracrina. Igual que la sinapsis inmune, cuando una célula inmune le pregunta al linfocito T, oye, reconoces a esta bacteria, tú puedes matarla, y el linfocito T dice sí o no. Vamos a tener otros ejemplos de comunicación paracrina más especializados, bueno, no sé si más especializados, pero de otro tipo. Uno de los importantes son las famosas uniones GAP. En las uniones GAP nosotros tenemos dos células, aquí arriba estaría una célula, es más, se las voy a dibujar. Aquí nosotros tendríamos una célula. Y la parte de abajo sería otra célula diferente. Y estas dos células van a estar conectadas por estos como canales que juntan sus dos membranas. Y estos canales van a tener esta conformación, van a ser básicamente un hoyo, que va a juntar el citoplasma de esta célula con el citoplasma de aquella. Aquí hay otra representación, una célula está pegada a otra, a otra y a otra. Estos pequeños canales van a estar abiertos en general todo el tiempo, y lo que van a permitir es que pasen libremente sustancias de una célula a otra. Entonces, si por ejemplo yo tuviera una gran cantidad de moléculas de sodio en la primera célula, y las empiezo a aumentar aún más, estas moléculas de sodio, por simple concentración, empezarían a viajar a través de los poros hacia la otra célula. Y entonces ahora tendríamos moléculas de sodio del otro lado. Este tipo de comunicación es muy importante, especialmente en el músculo. De hecho, el corazón, por ejemplo, está lleno de uniones GAP, que nos permiten esta comunicación rápida, y es una comunicación eléctrica. ¿Cuál es el gran problema de esto? Si yo empiezo a juntar sustancias tóxicas en la primera célula, pues también van a empezar a pasar a la segunda célula, y entonces si muere la primera, va a causar la muerte de la segunda. Esto es especialmente importante para el calcio, que cuando el calcio aumenta a concentraciones demasiado altas, como vimos en la clase de exitotoxicidad y respuesta neuronal al daño, si aumenta demasiado el calcio, la neurona muere. Entonces, cuando tenemos un canal que permite el paso de calcio de una célula a otra, podemos, de la muerte de una neurona o de una célula, empezar a matar a todas las demás que estén conectadas. Por ejemplo, estas tres morirían. De manera que estas uniones GAP, formadas por estas proteínas llamadas conexinas, tienen la capacidad de cerrarse cuando detectan, por ejemplo, que aumenta el calcio o que aumenta algún otro tóxico en estas células. Ahora, no solamente van a poder pasar libremente los iones, sino que, por ejemplo, también moléculas pequeñas, como el AMP cíclico, algunos otros nucleoteos cíclicos, como el GMP, etcétera, van a poder pasar también. Y la ventaja que nos va a dar este tipo de comunicación, ya medio lo mencioné, pero es una comunicación muy, muy rápida. O sea, yo activo esta y voy a activar casi inmediatamente a las otras dos que están conectadas. Y es una comunicación bilateral. O sea, las sustancias pueden pasar de arriba para abajo, como pueden pasar de abajo para arriba, generando una red de activación muy rápida. En otro ejemplo importante, vamos a tener las, en general, proteínas que sirven para la adhesión celular. El ejemplo que voy a dar son las caderinas, pero vamos a tener muchos otros tipos en este tipo de comunicación. Las selectinas, las integrinas, las ocludinas, las claudinas, y podemos mencionar miles y miles más. Estas caderinas, básicamente, voy a dar este ejemplo, pero casi todas funcionan igual, las que mencioné. Las caderinas van a ser unas proteínas que van a estar a los lados de las células, van a tener una parte afuera y una parte adentro. Y, básicamente, lo que hacen es que alinean a las células. Generan epitelios alineados y polares. O sea, las células saben que está arriba, que está abajo, y que una célula igual a ella está junto. De manera que la célula se siente segura y se siente cómoda porque está como en su casa, con las suyas. Estas son especialmente importantes porque cuando cortamos estas caderinas, o fallan, o por alguna razón ya no están, entonces estas desaparecen. Esta célula que queda libre activa toda una vía de señalización y si ya no está pegado a ninguna otra célula, se muere. ¿Por qué? Porque la célula, a fin de cuentas, no puede trabajar solita. Tiene que trabajar en equipo con todo el resto del tejido. Si no, no puede cumplir sus funciones. Entonces, como sabe que ya no le sirve al organismo entero, comete suicidio, la famosa apoptosis. Sin embargo, las células que sí quedan juntas, vamos a suponer que ahora la que murió es esta, esta desaparece, esta sobrevive y está pegada todavía a sus compañeras del endotelio. El hecho de que las caderinas de esta célula ya no censen a la célula de junto va a activar una vía de señalización intracelular, mediada principalmente por las cateninas, y lo que va a pasar es que esta dice, ok, nos falta, y va a hacer mitosis y va a dar lugar otra vez a una célula acá. O sea, esta se replica para cubrir el agujero que había dejado su compañera caída. Y para esto van a servir estas caderinas. De hecho, son tan importantes que se ha visto que cuando mutan estas caderinas, la célula ya no sabe a qué pertenece. Por ejemplo, una célula del pulmón ya no sabe qué es la del pulmón. La célula del intestino ya no sabe qué es la del intestino y ya no sabe que tiene que morir una vez que ya no le sirve al tejido. Entonces, la célula olvida qué es la del intestino y empieza a hacer mitosis como loca, o sea, empieza a reproducirse y a reproducirse. Y estas mutaciones en las caderinas y en las integrinas es una cosa muy común en las células cancerígenas. La célula cancerígena olvidó que era parte de un tejido y empieza a hacer mitosis como loca. Y de hecho, si tú recuperas estas caderinas o obligas a la célula cancerígena a que otra vez exprese caderinas, se acople a un endotelio y diga, ok, no, ya no soy cáncer, sino que soy otra vez parte del pulmón, esa célula cancerígena puede hacer regresión y ya no ser cancerígena. Esto evidentemente se ha hecho más bien en estudios básicos, apenas se está tratando de trasladar a la clínica. Y por último, otro tipo de comunicación paracrina es la química, o sea, células que no se están tocando, sino que secretan una sustancia. Aquí no me voy a meter tanto, pero es una célula pancrática, o más bien es el páncreas. Tenemos los islotes de insulina y los de glucagón. Y sin meterme mucho en detalle, una vez que activamos a los de insulina, esta insulina baña a las células de junto. Y por ejemplo, en el caso de las células de glucagón, los islotes alfa, podemos generar que estos también secreten glucagón en respuesta a la insulina. Y este tipo de señales químicas van a ser muy comunes. El estómago las tiene, el intestino las tiene, muchas otras células las tienen. Y también es comunicación paracrina, porque es una célula, estimula a la de junto. Y por último, vamos a tener la comunicación endócrina. Esta comunicación endócrina es la clásica de la endocrinología. Y lo que vamos a tener son tejidos especializados, aunque como hemos visto, muchas otras células también tienen propiedades endócrinas, aunque no estén reconocidas como glándulas tal cual. Entonces, ¿cuáles son las glándulas tradicionales que se estudian en los libros? Primero es la glándula pineal, que está en el cerebro y que está en carga del ciclo circadiano. La glándula pituitaria o la hipófisis, que es como la reguladora maestra de una gran cantidad de otras glándulas. Tenemos la glándula tiroides, que se encarga del metabolismo del cuerpo. El timo, que se encarga de, en general, producción de citocinas y, obviamente, maduración de células del sistema inmune. Las glándulas adrenales, que se encargan de la respuesta al estrés. El páncreas, del metabolismo en general de carbohidratos, lípidos, proteínas, etc. Los ovarios y los testículos están encargados de la producción de hormonas sexuales y la diferenciación de los caracteres sexuales secundarios. Pero otros tejidos que originalmente no se consideraban como glándulas, ahora ya se reconocen como glándulas. Por ejemplo, los riñones, que producen vitamina D ya completamente activa, o sea, con dos hidroxilaciones. Tenemos también el corazón, que produce el péptido natriuretico atrial. Y tenemos una gran cantidad de otros tejidos que ahora ya sabemos que también producen el intestino, por ejemplo, y el estómago, que produce grelina, entre otros. De manera que ya tenemos una gran cantidad de tejidos que producen comunicación endócrina. Que, como ya quedamos, es la glándula, que son las células especializadas, liberan la sustancia a la sangre. Entonces, toda la sangre se llena de esta sustancia y viaja por ahí transmitiendo esa sustancia. Y solamente las células que tengan el receptor adecuado van a responder a estos estímulos químicos que producen esas glándulas. Y entonces vamos a poder dividir nuestros mensajeros en dos tipos principales. Los lipofílicos, que eso significa que no tienen carga y que, por lo tanto, pueden atravesar membranas lipídicas, que son las membranas de las células. Y vamos a tener también los mensajeros hidrofílicos, que los mensajeros hidrofílicos en general van a ser moléculas cargadas, ya sea con signos positivos o negativos. Por lo tanto, van a ser o van a poder estar en el agua sin ningún problema. O sea, se llevan bien con el agua, a diferencia de los lipofílicos. Y van a tener todas las características de un mensajero que atraviesa o que viaja a través del agua. ¿Cuáles son estas características? La primera, como tienen cargas, los mensajeros hidrofílicos van a poder viajar libres en el agua del plasma, en la sangre. O sea, el tejido lo secreta la sangre y libremente va a viajar. Mientras que los lipofílicos, como no les gusta el agua, no se juntan con el agua, necesitan una proteína que los envuelva y los transporte por ahí. Ese es el caso. De hecho, todas las hormonas que nosotros y todos los mensajeros que son lipofílicos van a tener un transportador proteico especializado, para llevarlos de aquí para allá. El segundo punto es, los hidrofílicos, como tienen carga, no van a poder atravesar la membrana de las células. Por lo tanto, llegan a la membrana y la membrana los detiene. Si nosotros tuviéramos esta membrana aquí, los hidrofílicos solo pueden actuar en la parte de afuera, en cosas que se expresen afuera de nuestra célula. Mientras que los lipofílicos pueden libremente atravesar estas membranas celulares y entonces el lipofílico llega, se mete y tiene un efecto intracelular. La mayoría de efectos de los mensajeros lipofílicos van a ser dentro de la célula, no afuera, aunque también pueden tener funciones afuera. Y esto también va a ser importante porque los mensajeros hidrofílicos no van a poder atravesar la mayoría de las barreras endoteliales del cuerpo. O sea, la barrera hematoencefálica, por ejemplo, la barrera hematoplacentaria, hematotesticular, etc. O sea, las cosas que tienen cargas no atraviesan membranas y por lo tanto no llegan a lugares que son difíciles de llegar para la sangre, como el cerebro, los testículos, la placenta, etc. Mientras que los mediadores lipofílicos, como pueden atravesar libremente las membranas, van a llegar a donde se les pegue la gana. A donde sea que estén de nuestro cuerpo, van a llegar, porque pueden atravesar absolutamente todas las membranas. Ahora, como los mensajeros hidrofílicos llegan y activan algo en la membrana, van a tener acciones a corto plazo. O sea, van a llegar, van a activar de manera rápida y van a desaparecer. Mientras que los mensajeros lipofílicos tienen que llegar, atravesar la membrana, encontrar el receptor que los va a ejecutar su función y después van a empezar a actuar. Esto significa que tardan más en hacer efecto, pero esos efectos son a más largo plazo. Además del hecho de que unos actúen afuera y otros tengan que entrar para actuar, la estructura química, el hecho de que unos sean cargados y los otros no, va también a generar un grado de estabilidad que van a tener estos mensajeros. Los hidrofílicos, al ser cargados y estar en un medio de agua, son altamente susceptibles a hidrólisis. Este proceso en el cual el agua, muy celosa, atrae a los electrones y destruye las partículas, todos los mensajeros hidrofílicos van a estar sujetos a este proceso de hidrólisis. Por lo tanto, si yo pongo cualquier mensajero hidrofílico en agua, este se va a destruir muy, muy rápido. Mientras que los mensajeros lipofílicos, si yo los pongo en agua, al no tener cargas que pueda atacar el agua, van a durar mucho tiempo más, de manera que son mucho más estables. Y esto es importante porque el cuerpo, inteligentemente, diseñó entonces los mensajeros hidrofílicos para transmitir mensajes agudos, que duran poquito tiempo, que tienen que aparecer y desaparecer. Mientras que los mensajeros lipofílicos se secretan para cosas que no deben ser inmediatas o no necesariamente van a ser inmediatas, pueden tardar más tiempo, pero que vamos a necesitar mantenerlas por mucho tiempo más. Ahorita voy a dar ejemplos de esto. Entonces, dentro de los hidrofílicos tenemos, entre los más importantes, por ejemplo, las hormonas no esteroideas, como la renina y la giotensina. Tenemos también, por ejemplo, los neurotransmisores. Prácticamente todos van a ser mensajeros hidrofílicos. Adrenalina, dopamina, glutamato, gaba, etcétera. Las catecolaminas, que ya las acabo de mencionar. Las citocinas del sistema inmune. Los factores de crecimiento, entre otros. En el ejemplo que nosotros estábamos dando para funciones de largo y corto plazo. Si, por ejemplo, una persona empieza a sufrir una hemorragia muy severa, tiene un accidente y se empieza a desangrar. El cuerpo necesita tener, o sea, generar acciones para no perder tanta sangre y no caer en choque, que esa persona no muera. Entonces, tiene que ser algo rápido. Va a elegir un mediador hidrofílico. Por ejemplo, el sistema renina angiotensina aldosterona. Activa este sistema. Este sistema hace muchas cosas. Vamos a suponer que genera vasoconstricción y que aumente la presión arterial para que el paciente no muera. Pero entonces yo preguntaría, ¿cuánto tiempo puede durar una persona desangrándose? A lo mejor unos segundos, a lo mejor minutos. Ya si le echas así mucho, unas horas. Pero no puede pasar días o meses desangrándose. Esa persona moriría. Entonces, generamos una respuesta que es rápida y que se debe quitar rápido, como esta de aumentar la presión arterial. Lo mismo pasa con la sinapsis. Nosotros queremos que la estimulación sea rápida, que no sea todo el tiempo, que la podemos modular de manera muy importante. Por otro lado, dentro de los mensajeros lipofílicos, vamos a tener cosas que en general, no siempre, pero en general duran mucho más. Para empezar, las hormonas esteroideas, que estas son, por ejemplo, la testosterona, los estrógenos, el cortisol, etcétera. Aquí también tenemos los mineralocorticoides, como la aldosterona. Vamos a tener gases como el óxido nítrico, los eicosanoides, que son la prostaglandina y todos estos que voy a mencionar más adelante, y las hormonas tiroideas. Y entonces, en estos mediadores, yo les preguntaría por el otro lado. En el caso de la testosterona o los estrógenos, uno los empieza a secretar para tener caracteres sexuales secundarios, o sea, ya diferenciarse su cuerpo como hombres o mujeres con todas las características implicadas en eso. Entonces, ¿cuánto tiempo de la vida vamos a necesitar ser hombres o ser mujeres? ¿Unos segundos? ¿Unos minutos? ¿A lo mejor algunos días? No, en general empezamos y vamos a seguir el resto de nuestras vidas. O sea, va a ser un efecto que tiene que perdurar por mucho, mucho tiempo. Ese es el ejemplo más clásico. Las hormonas tiroideas son otro buen ejemplo. Estas lo que controlan es el metabolismo basal. Y una persona va a tener el mismo metabolismo basal por mucho, mucho tiempo. Puede llegar a modificarse, pero en general toda la vida se tiene un metabolismo basal similar. Entre las excepciones que vamos a tener a esto, por ejemplo, están los gases y los eicosanoides que tienen funciones rápidas o, por ejemplo, los factores de crecimiento que van a tener funciones ya más a largo plazo. También, por último, otra de las características que vamos a tener es que debido a su estructura, los mensajeros hidrofílicos van a estar derivados de proteínas. En general, todo lo que nosotros produzcamos que queremos que sea hidrofílico va a venir de una proteína. Mientras que los lipofílicos, como lo que nosotros queremos es que tenga características de lípido, entonces van a venir de lípidos, principalmente el colesterol. De nuevo aquí, la única excepción son las hormonas tiroideas que vienen de proteínas, de pequeños aminoácidos, bueno, no de pequeños aminoácidos, de pequeñas proteínas o péptidos, y van a tener propiedades de lipofílicos, pero sería la excepción más importante. Muy bien, después de esta pequeña parte que fue la de los tipos de mensajeros, tomen un pequeño descanso porque es una clase larga. Paren el video, tómense cinco minutos, cómense algo, hagan algo más y ahorita continuamos con específicamente receptores y sí descansen porque viene una parte complicada. Ahora, una vez que nosotros secretamos a nuestro mensajero, este mensajero llegará donde tenga que llegar, dependiendo si es autócrino, parácrino o endócrino, y se va a acoplar a algún receptor, ya que vemos que este receptor entonces le va a decir a la célula qué es lo que tiene que hacer y va a decodificar el mensaje que mandó la célula original. Y entonces vamos a tener cuatro tipos principales de receptores. Estos van a ser ionotrópicos que se van a encargar de modular la excitabilidad eléctrica de las células. Vamos a tener acoplados a proteínas G que estos van a actuar principalmente mediante segundos mensajeros muy específicos. Los terceros van a ser los catalíticos que van a activar enzimas o van a ser ellos mismos enzimas. Y por último, los nucleares que van a activar genes. En general, los primeros tres se van a encontrar en la membrana expresados en la parte de afuera, por lo que su principal tipo de mensajero va a ser un mensajero hidrofílico, mientras que los receptores nucleares van a estar cerca del núcleo ya en el citoplasma, por lo que su principal activador va a ser mensajeros lipofílicos como hormonas esteroideas, tiroideas, etc. Y también estos van a tener una acción muy rápida, van a cambiar la función de la célula de manera aguda, mientras que los receptores nucleares van a cambiar la función de la célula de manera crónica porque van a activar genes o inhibir genes y entonces van a cambiar toda la maquinaria genética ya de esa célula. Entonces, veámoslo en orden. Primero, los ionotrópicos trabajan, como ya dijimos, sobre canales que están expresados en la membrana y básicamente lo que van a hacer es que cuando nosotros tenemos nuestro mensajero, se acopla a su receptor y este receptor va a cambiar su conformación para abrirse y aumentar la permeabilidad o dejar pasar los iones, en este caso, por ejemplo, de sodio. Al nosotros permitir la entrada de iones del medio extracelular, vamos a generar un potencial, o sea, al entrar cargas positivas dentro de la célula, del potencial basal de la célula que va a ser menos 90 en muchas células, vamos a generar que entren las moléculas de sodio en este caso y de manera que cada vez que nosotros tengamos a nuestro mensajero, vamos a tener estos pequeños picos eléctricos que, si todo sale bien, se convertirán en un potencial de acción y entonces mandarán este mensaje a la célula de actívate o apágate. No me voy a meter más en los canales iónicos porque vamos a tener una clase ya muy pronto ya de todo el potencial de acción y del potencial de membrana. Ahora, en cuanto a las proteínas G, las proteínas G son de los receptores más comunes que hay en el cuerpo. Una gran, gran cantidad de mensajeros actúan a través de las proteínas G, de manera que me voy a meter un poquito más en la función de estas moléculas. ¿Cómo funcionan? Vamos a tener tres tipos de proteínas G, las principales, hay otras pero me voy a enfocar solo en las más importantes, la proteína G S, la proteína G I y la proteína G Q y las vamos a ver poco a poquito. La primera es la proteína G S. Estas proteínas G se llaman así porque todas tienen pegado en la parte intracelular una parte o una molécula de guanosindifosfato. Entonces, tienen este GDP que es, ya lo sabemos, un nucleótido que tiene pegados grupos fosfato, en este caso son dos, por lo que no tiene tanta energía. Acuérdense que mientras más grupos fosfato, más energía va a tener esa molécula. Una vez que llega nuestro mensajero y se pega nuestra proteína G al receptor específicamente, este receptor va a activar a la proteína G que sería esta de abajo. Una cosa es el receptor y otra cosa es la proteína G. Una vez que se pegó este mediador, esta proteína G va a cambiar su GDP por uno de mayor energía, o sea, uno que tiene tres fosfatos. Y ya estando llena de energía, se desestabiliza y se va a dividir en dos fragmentos. Por un lado va a quedar la subunidad alfa con el GTP y por el otro va a quedar la subunidad beta gamma. Las funciones que más se han estudiado son de la subunidad alfa, pero la subunidad beta y gamma también ya se le han encontrado una gran cantidad de funciones. Entonces, voy a mencionar las de la, perdón, voy a decir las de la subunidad alfa y solamente voy a mencionar las de la beta gamma. En el caso de la proteína Gs, lo que va a pasar con la subunidad alfa es que va a activar una enzima llamada adenilatociclasa. La adenilatociclasa va a tomar el ATP, que es una molécula de mucha energía, de nuevo porque tiene tres moléculas de fosfato, y la va a transformar en algo llamado AMP cíclico, aumentando su concentración intracelular. El AMP cíclico entonces va a viajar con una proteína llamada proteína sinasa tipo A, que se llama proteína sinasa tipo A porque va a fosforilar proteínas, de ahí el nombre de proteína sinasa, y va a ser tipo A porque es dependiente de AMP cíclico. Entonces, este AMP cíclico básicamente lo que hace es que esta proteína sinasa, de manera basal, tenía aquí pegado un inhibidor que no lo dejaba hacer su función, pero el AMP cíclico al pegarse al inhibidor libera la proteína sinasa y esta ya puede ir a hacer todas las cosas que quiera y que necesite. Y como es una proteína sinasa, lo que va a hacer es que va a fosforilar y va a fosforilar a una gran cantidad de proteínas, principalmente proteínas efectoras que ya van a tener alguna función en la célula y también va a fosforilar a unas cosas llamadas promotores, el más importante va a ser el CREF, que estos promotores van a viajar al núcleo de la célula y van a cambiar la expresión de genes. Sin embargo, esta vía de cambiar la expresión de genes no es la más rápida y no es la más importante, a menos que sí exista una estimulación muy muy fuerte de la proteína GS, la proteína sinasa A y por lo tanto ya sea tanta la estimulación que tengamos una gran cantidad de estos promotores. En cuanto a las proteínas efectoras que van a ser las que van a tener el efecto más importante en la célula que nosotros estamos activando, vamos a tener una gran cantidad de ellas dependiendo de la célula, por ejemplo, en las células del corazón, si yo activara a la proteína GS, esta proteína GS podría fosforilar a las células del corazón y volverlas más fuertes, más excitables y que tengan una mayor actividad en general. Además de esto, estas proteínas efectoras van a activar a otras proteínas llamadas arrestinas que ahorita voy a mencionar cuál es su función. Estas arrestinas una vez que son fosforiladas por estas proteínas, especialmente la proteína sinasa A, va a generar que se acople a nuestra proteína GS y a su receptor y van a tener un efecto de internalización, o sea, lo van a agarrar y lo van a secuestrar para que quede adentro, de manera que cuando nuestro mediador, nuestro neurotransmisor, lo que sea que haya activado esta proteína GS vuelva a aparecer, este ya no tenga la misma actividad, ya no responda a ese estímulo. Esto para generar como una retroalimentación negativa, decir, ok, ya te prendiste, no te vuelvas a prender porque si no me vas a sobrecargar de información. Ahora, esta proteína sinasa ya quedamos que va a activar a proteínas efectoras y lo va a hacer a través de una fosforilación. Esta fosforilación es pegarle este grupo fosfato para que tenga más energía a la proteína efectora. Al mismo tiempo que nosotros prendemos a la proteína sinasa esta va a fosforilar a proteín fosfatasas que van a ser justamente lo opuesto. Van a llegar y le van a quitar grupos fosfato a las proteínas que nosotros tenemos activadas. Esto también con el fin de generar una retroalimentación negativa y que no vayamos a sobrecargar a nuestra célula de estímulos. Es ok, ya me activé, activé a la proteína efectora y esta hizo su función. Voy a activar ahora la proteína que apaga y esta proteína va a apagar a mis proteínas efectoras para que no se salga de control. Además, la proteína sinasa va a activar a una molécula llamada fosfodiesterasa. Esta fosfodiesterasa va a haber muchos tipos, pero lo que hace es que se pega a nucleótidos cíclicos, AMP cíclico, GMP cíclico, etcétera, y los va a destruir. De manera que por otro mecanismo ya estamos inhibiendo la función de estas proteínas GS para que no se vuelva a dar la estimulación. Por último, la proteína sinasa también tiene la función de fosforelar directamente a la proteína GS y esta fosforilación hace que se desacople de su receptor y ya no responda. De manera que este es un tercer mecanismo por el cual hacemos que el receptor ya no funcione. Todos estos mecanismos se van a llamar de desensibilización y lo que pasa es si tú sigues estimulando a la neurona con el mismo neurotransmisor o a la célula con el mismo mensajero va a dejar de responder a ese mensajero. Además de fosforilar a la proteína GS que la activó, esta fosforilación se puede dar también en otras proteínas GS o GQ o incluso GI. A este proceso en el cual la activación de un receptor acoplado a proteína G va a inhibir otros receptores acoplados a proteína G le vamos a llamar desensibilización heteróloga. Por ejemplo en el dolor se da mucho si tú activas a un receptor proteína GS puedes hacer que deje de funcionar los receptores proteína GI que están acoplados por ejemplo a receptores opioides que en teoría disminuirían el dolor generando entonces hiperalgesia. Este proceso de desensibilización heteróloga en el cual la activación de un receptor de un tipo va a desactivar a otro receptor del mismo tipo por ejemplo de una proteína GS a otra proteína G de otro tipo se va a dar también los demás receptores por ejemplo la activación de dos receptores ionotrópicos pueden hacer que ya ninguno funcione y también incluso se da en los receptores catalíticos que voy a mencionar más adelante por ejemplo en el caso de la activación de receptores de insulina y de factor de necrosis tumoral en el cual la activación de uno causa el bloqueo del otro y por lo tanto por ejemplo en la diabetes o en otros procesos en los que tenemos activación de ambos va a ser muy importante en el caso de la proteína GI va a ser muy similar vamos a tener la proteína G aquí ya no lo voy a dibujar pero tendríamos aquí el GTP perdón el GDP se acopla el receptor y lo cambiamos por GTP y se escapa la subunidad alfa esta subunidad alfa a diferencia de lo que va a ser la proteína GS ahora va a inhibir a la denilatociclase y al inhibirla ya no va a poder transformar al ATP en AMP cíclico por lo cual va a desaparecer o va a bajar la concentración de AMP cíclico porque las fosfodiesteras siempre están funcionando además de esto aquí pongo la flecha en la subunidad alfa sin embargo la subunidad beta y gamma hacen esta misma función y de hecho en muchas células las hace de manera más importante lo que van a hacer es que van a bloquear la beta y gamma y también un poquito la alfa los canales de calcio entonces la entrada de calcio a la célula y van a abrir canales de potasio de manera que inhiben de manera muy importante a las células que están activando de nuevo tomando el ejemplo del corazón si nosotros tomamos algo que esté acoplado a proteína GI como es la acetilcolina lo pegamos y esto hace que el corazón ya no puede entrar al calcio por lo cual el corazón late más débil o sea genera menos fuerza con cada latido y además al abrir los canales de potasio hace que sea menos excitable por lo cual baja la frecuencia a la cual dispara el corazón y baja la frecuencia cardíaca de hecho esto lo podemos ver en el sistema nervioso autónomo que ya lo explicamos en otra clase por último la proteína GQ esta va a ser también una proteína un poco complicada tiene un mecanismo más largo que las otras dos el primer paso es igual tenemos nuestro mensajero químico que se pega al receptor este cambia GDP por GTP y una vez que tiene el GTP se desacoplan alfa y beta y gamma este alfa esta vez va a activar alguna cosa llamada fosfolipasa C y como lo dice su nombre esta fosfolipasa C va a cortar fosfolípidos estos fosfolípidos se encuentran básicamente en la membrana de nuestras células este sería un fosfolípido tenemos un grupo fosfato y ácidos grasos que son la parte lipídica de manera que la fosfolipasa C al cortarlos les hace una incisión básicamente aquí y deja dos ácidos grasos pegados y por el otro lado el grupo fosfato con una partecita de ácido graso de manera que los dos ácidos grasos le vamos a llamar dos ácidos grasos o sea diacilglicerol que va a ser un mediador liposoluble este no tiene cargas porque no tiene ningún grupo polar solo tiene los ácidos grasos mientras que el inositol trifosfato sí va a ser que va a ser la otra parte el inositol trifosfato va a tener cargas negativas y por lo tanto va a poder viajar libremente por todo el citoplasma por toda el agua que está dentro de la célula pero en general van a tener cosas muy similares el diacilglicerol al no ser polar solamente puede viajar por la membrana y en la membrana va a tener dos funciones principales la primera es abrir canales de calcio que eso va a permitir que entre calcio del compartimento extracelular al intracelular aumentando la concentración de calcio y otra función muy importante del diacilglicerol que no ejemplifico aquí pero va a ser activar a una cosa a una proteína llamada proteín sinasa C que si recuerdan como ya acabo de mencionar la proteín sinasa lo único que hace es que pega grupos fosfato a las diferentes proteínas que vaya a encontrar entonces el diacilglicerol puede activar directamente la proteína sinasa C y hacer que éste empiece a fosforilar proteínas para activarlas por otro lado el inocitol trifosfato va a viajar por el citoplasma específicamente al retículo endoplasmico liso el retículo endoplasmico liso de la célula sirve para muchas cosas pero una de las principales es que es un reservorio de calcio porque tienen adentro una proteína llamada calsecuestrina que cada vez que hay calcio la atrapa una vez que el inocitol trifosfato se pega al retículo endoplasmico liso va a abrir un canal llamado canal de rianodina y este canal de rianodina al ser abierto va a hacer que este calcio que estaba pegado a la calsecuestrina salga al citoplasma y aumente su concentración intracelular de manera que la proteína GQ lo que va a causar al final es un gran aumento del calcio intracelular y el calcio va a ser su principal segundo mensajero y una vez que nosotros tenemos el calcio éste se va a pegar principalmente a la calmodulina generando la calcio calmodulina y esto a su vez a la calcio calmodulina sinasa que va a ir otra vez fosforilando proteínas y por lo tanto activándolas el calcio puede activar directamente a la proteína sinasa C que es la misma que activa el diácido glicerol y por último vamos a tener genes que son directamente sensibles a la cantidad de calcio intracelular que tenemos de manera que aumentando el calcio intracelular activamos a estos genes directamente y no olviden tampoco la fosfolipasa C porque ahorita la vamos a volver a mencionar una vez que nosotros ya tenemos este calcio intracelular elevado pues obviamente esta célula va a seguir trabajando mientras este calcio esté elevado porque todas estas cosas responden solamente a la concentración de calcio para que esta célula se apague necesitamos quitar ese calcio que ya está libre y vamos a tener dos mecanismos principales para eso el principal es una proteína que está en el retículo endoplasmico liso que detecta la cantidad de calcio y dice ok ya saliste hiciste tu desmadre se acabó tenemos que apagarte ahora y esta va a ser la cerca que es la ATPasa transportadora de calcio del retículo endoplasmico y del retículo sarcoplásmico o sea va a estar en el músculo y en general en todas las células y lo que va a hacer esta proteína cerca es que va a agarrar el calcio y lo va a meter directamente al retículo endoplasmico liso y esto gastando energía o sea hidrolizando la molécula de ATP que quedamos que es una molécula de gran cantidad de energía porque tiene tres grupos fosfato además de este mecanismo que va a estar mediado por la cerca y que cuya función es devolver el calcio al retículo endoplasmico liso y que se vuelve a pegar a la calsecuestrina vamos a tener también algo que va a sacar al calcio de la célula y este que saca el calcio de la célula va a ser o un contratransportador o sea una cosa que mete hidrógeno y saca calcio o un contratransportador que mete sodio y saca calcio o directamente una ATPase que funciona igual a esta pero que agarra el calcio y lo saca gastando otra vez energía y esto va a sacar el calcio del compartimento intracelular al compartimento extracelular también bajando la concentración intracelular de calcio y esto va a apagar a nuestra célula para que de nuevo no se sobrecargue de trabajo digamos y vuelva a su estado basal de manera rápida apagando pues todos los mecanismos de señalización intracelular por calcio otro tipo de receptores van a ser los famosos receptores catalíticos de los receptores catalíticos hay una gran cantidad de tipos de receptores catalíticos pero básicamente lo que hacen es que o están acoplados a enzimas directamente o ellos mismos son enzimas y aquí voy a explicar el tipo más común de receptores catalíticos que son los tirosina sin asa pero hay otros tantos que ahorita solamente voy a mencionar ¿qué es lo que pasa con estos receptores catalíticos? básicamente lo normal es que estén solitos en la membrana y cuando llega a su mensajero se dimerizan o se polimerizan o sea se pegan una gran cantidad de ellos y al pegarse generan un cambio importante que es que adquieren la capacidad de fosforilarse de manera que este pequeñito fosforila a este y este fosforila al otro o se autofosforilan y lo más importante de los tirosina sin asa es que se van a fosforilar en un residuo de tirosina o sea teníamos todo el aminoácido acá toda la proteína y tenía una tirosina volando por acá que expresaba un OH entonces ahí le vamos a pegar grupos fosfato y como ya vimos los grupos fosfato le van a dar energía a esa enzima para que haga cosas no sabemos qué pero lo que tenga que hacer esa proteína una vez que nosotros fosforilamos a nuestro receptor este también va a fosforilar a proteínas efectoras y la cosa importante es que esta fosforilación también va a ser en residuos de tirosina o sea si nosotros activamos a esta a través de tirosina todas o la mayoría de sus proteínas efectoras también van a ser fosforiladas en tirosina de manera que la célula sabe ok todas mis células o todas mis proteínas están fosforiladas en tirosina entonces esta es la molécula que me activó si tuviera por ejemplo aquí en vez de tirosina y se había fosforilado en serina o en treonina que son otro tipo de receptores catalíticos perdón entonces yo sabría que es otro mensajero por ponerles un ejemplo más claro la insulina cuando se acopla a su receptor se fosforilan en receptores de tirosina y todas las proteínas que están dentro de esa célula se fosforilan en residuos de tirosina mientras que si yo pongo aquí una molécula proinflamatoria como el factor de necrosis tumoral este se pega y va a fosforilar no en tirosina sino en serina a todas las proteínas que van a estar dentro de esta célula y esto es tan importante que si yo a una célula le pongo insulina por un lado y factor de necrosis tumoral por el otro pues la insulina va a estar tratando de fosforilar a todas por tirosina y el factor de necrosis tumoral trataría de fosforilar en serina y entonces empiezan a pelear la insulina y el factor de necrosis tumoral de manera que la insulina deja de funcionar tanto hay resistencia a la insulina y entonces por eso la inflamación genera resistencia a la insulina y diabetes porque nuestra molécula de insulina no puede fosforilar a sus proteínas en tirosina porque ya todas están fosforiladas por otro lado por ejemplo esta estaría fosforilada acá por ejemplo en la serina y solo se pueden fosforilar en un sitio específico hay algunas que más pero en general son excluyentes las fosforilaciones de tirosina y de serina y bueno una vez que nosotros la tenemos fosforilada ya sea en tirosina para hacer ciertas cosas o en serina para hacer otras cosas estas van a viajar en general al núcleo y van a hacer que se expresen ciertos genes y ciertas sustancias también pueden tener efectos en la membrana especialmente a partir de la fosfolipasa A que ahorita voy a mencionar más a fondo pero muchos otros efectos son en el núcleo ¿cuáles son las dos principales vías que están implicadas en esto? pues son la de la inflamación que tiene un receptor catalítico que funciona a través de una vía que se llama de Jack-Stat que mencionaremos en una clase de inflamación y por ejemplo los factores de crecimiento que van a activar la vía de Ras y de la MAP-Kinasa básicamente lo que hacen es que hacen que se exprese desde los genes los genes implicados en que la célula se replique y entonces de una célula y luego tenemos dos, tres, cuatro y cada vez más ok y esta fosfolipasa A produce los eicosanoides que menciono en la siguiente diapositiva y aquí viene otro mensajero que es un poquito complicado básicamente ya lo mencionamos la fosfolipasa A va a generar unas cosas que se llaman eicosanoides que estas son muy importantes mensajeros dentro del cuerpo la principal vía de activación de la fosfolipasa A es cuando yo tengo un receptor acoplado a proteína G ya sea proteína GQ o también a un receptor catalítico estos van a activar directamente a la fosfolipasa A como vimos en la diapositiva anterior esta fosfolipasa A va a ser lo mismo que la fosfolipasa C va a viajar por la membrana y va a ir cortando ácidos o sea va a ir cortando los ácidos grasos o los fosfolípidos igual que la fosfolipasa C pero en vez de producir diacilglicerol y inositol trifosfato este diacilglicerol se va a transformar en ácido araquidónico y se va a liberar al medio al citoplasma porque el ácido araquidónico es más hidrosoluble que el diacilglicerol este diacilglicerol o más bien este ácido araquidónico va a ser metabolizado por diferentes enzimas la más importante que voy a mencionar y que es en la que más me voy a enfocar es la ciclooxigenasa o COX y esta ciclooxigenasa básicamente nos va a generar o va a causar un aumento o va a va a sintetizar tromboxanos prostacyclinas y prostaglandinas y estas van a estar implicados en todos los procesos de la inflamación las alergias y muchas otras cosas de hecho ya vimos de manera más a fondo las prostaglandinas en la clase de inflamación y dolor si no se acuerdan les sugiero que la revisen y la de tromboxanos lo vimos básicamente en tromboxanos y prostacyclinas en la clase de coagulación y de plaquetas que también les sugiero que vean pero básicamente el ácido araquidónico que fue liberado por la fosfolipasa va a ser transformado en todos estos mediadores a través de la ciclooxigenasa de hecho esto es tan importante que todos los antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina van a bloquear esta enzima y van a bloquear completamente esta ruta metabólica causando que baje el dolor la inflamación y también algunas cosas malas como que tengamos gastritis entre otras lo haré una clase específica de eicosanoides otro tipo de eicosanoides derivados del ácido araquidónico son los derivados del metabolismo de la lipooxigenasa vamos a dejar por un lado la ciclooxigenasa y ahora la lipooxigenasa agarra el ácido araquidónico y lo va a convertir en leucotrienos y en unas sustancias llamadas ete y estas ete no me voy a meter mucho pero en general se encargan de dividir a la célula igual que los factores de mitógenos y estos leucotrienos que son los que me voy a centrar más están también muy implicados en la inflamación y especialmente en el asma y las reacciones alérgicas y por eso también los mencionaremos en otra clase y una tercer vía que ya no me voy a meter para nada es la vía de la epooxigenasa produce etes y eetes y también están muy implicados de nuevo en la replicación pero ya no me voy a meter en esos porque son los menos estudiados de todos por último además de todo el camino que ya les describí además de la activación de la fosfolipasa A por parte de los receptores acoplados a proteína G tradicional vamos a tener que por ejemplo los receptores acoplados a proteína GQ que activan a la fosfolipasa C que ya lo habíamos mencionado también pueden generar este proceso en el cual se libera ácido araquidónico e incluso la liberación de calcio del retículo endoplásmico liso puede activar directamente fosfolipasa A2 para complicarlo aún más hay fosfolipasa A2 que pueden activarse solitas de manera que la modulación o la participación de estos famosos ecosanoides va a agregar un grado de complejidad mucho mayor a todo el proceso de señalización celular por último los receptores nucleares que es lo que van a pasar ya quedamos que tenemos un mediador que tiene que ser muy lipofílico para poder atravesar libremente esta membrana que tienen las células y al atravesar la membrana se van a pegar a su receptor que va a ser un receptor nuclear como característica importante estos receptores nucleares van a estar siempre siendo protegidos por unas proteínas llamadas proteínas de choque térmico casi todos están recubiertos y protegidos de las proteínas de choque térmico y lo importante es que cuando nosotros activamos a estos o sea cuando la hormona o el transmisor químico se pega a su receptor queda el receptor nuclear por un lado y la proteína de choque térmico por otro y al liberar la proteína de choque térmico esta puede ir y tiene importantes efectos de protección para esta célula de manera que la mayoría de los receptores nucleares al ser activados generan protección de la célula que estamos activando y no voy a escribir toda la palabra protección porque es muy larga y estoy tardando demasiado tiempo ahora una vez que nosotros ya tenemos la molécula química asociada a su receptor nuclear este se va a dimerizar o sea se va a pegar con otro receptor nuclear que tenga a su propio mensajero puede hacer un homodímero o sea vamos a pegar dos igualitos por ejemplo si esta molécula fuera la de cortisol que es uno de los más importantes hormonas esteroideas este cortisol va a entrar a la célula va a atravesar la membrana y se va a pegar a su receptor nuclear va a liberar la proteína de choque térmico vamos a tener aquí el cortisol que se va a pegar con otra molécula de cortisol pegado al mismo receptor nuclear y estos dos van a entrar ya al núcleo se van a pegar al núcleo van a reclutar a otras moléculas como coactivadores y a la RNA polimerasa y al pegar a la RNA polimerasa va a hacer que se expresen el RNA mensajero y que se produzcan proteínas nuevas que antes no se estaban produciendo en el ejemplo del cortisol por ejemplo van a aumentar las proteínas implicadas en la gluconeogénesis entonces vamos a hacer que esta célula produzca más glucosa para protegerla de la misma manera podemos nosotros inhibir la función de ciertos genes por el mismo mecanismo o sea estos dos viajan al ADN y bloquean ciertos genes por ejemplo los genes de la inflamación por eso el cortisol es altamente antiinflamatorio y otro tipo de sustancias como la vitamina D que tiene el mismo mecanismo en receptores nucleares se puede heterodimerizar o sea se pega a un receptor de vitamina D y a otro receptor que no sea de vitamina D normalmente es de un factor X y lo mencionaré en otra clase y pues muy bien si quieren leer más de este tema yo sé que es muy vasto es muy complicado pero les sugiero que lo revisen del Boron es muy buen libro de ahí saqué algunas de las imágenes y prácticamente toda la información y el resto de las imágenes las saqué de Wikipedia bueno esto fue todo espero que les haya gustado espero que le hayan entendido todo me voy a estar basando en esta clase para muchas de las demás clases para especialmente la explicación de las cosas más básicas de las ciencias básicas pues y pues espero que les haya gustado y como siempre ayúdenos a cambiar el mundo compartan esta información y nos vemos en la próxima gracias